seguirle los pasos a la moda puede ser como una carrera de nunca acabar si eres de las que sientes que cada temporada tu look se queda atrás no 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 podemos ser esclavas de la moda no te preocupes que hoy te voy a enseñar algunas piezas claves que actualizarán tu guardarropa para la primavera y son estilos que podrás volver a sacar cada vez que se acerca esta época del año porque son colores estampados y siluetas que siempre vuelven y como bono al final de este vídeo te muestro algunos looks para el día de easter o la pascua así que no te los pierdas conoces a alguien que necesita o mejor dicho que quiere ponerse al día con la moda compártelo este vídeo a veces los vestidos por ser de una sola pieza nos pueden parecer poco versátiles y hay algunos que no son pero hay otros donde podemos lograr los completamente diferentes con unos pequeños cambios por ejemplo este vestido en denim rosado de white house black market tiene un color espectacular para la primavera y el verano es en un denim ultra suave cómodo y fresco porque a veces el denim el magón es un poco pesado pero lo mejor que tiene es que lo puedes usar como un vestido con un bolso y sandalias blancas como estos de nobus fíjate cómo le dan un look bien refrescante a este vestido el bolso blanco también es muy de la época este estilo tiene un diseño en cuero entrelazado tipo canasta bien moderno o puedes usar el vestido como chaqueta dejando el traje abierto encima de una t-shirt con jeans y además de la cartera blanca una sandalia en este color es un básico para estas próximas temporadas y actualiza prácticamente cualquier look para la época de los pones y el outfit automáticamente se ve primaveral o veraniego para darte todas estas ideas conseguí estas modas en las tiendas de plaza del caribe quienes colaboran conmigo junto a sus tiendas white house black market luba y lolita no bus y excéntrix esta otra cartera de no bus es tejida con aplicaciones en perlas y ojo las perlas son una de las tendencias más fuertes de esta temporada las vi en muchísimas piezas de ropa accesorios y siempre le dan un toque muy femenino a cualquier outfit cuéntame cuál es la pieza de ropa que siempre usas mucho en primavera y si te gusta este vídeo recuerda darle like y share este vestido de corte trapecio de luba y lolita tiene un estampado a rayas con colores que definitivamente son muy primaverales aquí te lo muestro como una opción casual cómoda y moderna en combinación con estas sandalias tipo jellies blancas fíjate que nuevamente aparecen las perlas los cinturones tienen mucho protagonismo para el 2021 son un accesorio que aparte de acentuar tu silueta pueden cambiar el look de la ropa este cinturón de excéntrix es en un color guayaba con la hebilla en rafia una textura que siempre vuelve para esta época del año mira lo distinto que luce el mismo vestido con un detalle tan sencillo como añadirle un cinturón y cuando de transformar un outfit se trata nada como un vestido reversible este traje de white house black market tiene un estampado floral rosado sobre negro que luce muy chic y es ideal para lucirlo en primavera y verano estas sandalias trenzadas negras que tienen un efecto acolchonado que está muy de moda son de nobus completan este look sofisticado mientras que del otro lado tienes un vestido básico negro para prácticamente todo el año y cualquier ocasión aquí lo combiné con blanco para un look resort además del zapato blanco o la sandalia y la cartera blanca un pantalón o jean blanco es tan importante para la primavera como un pantalón negro en invierno este estilo de luba y lolita es detalle alto y piernas recta es un estilo elegante para combinar con blusas más de vestir como esta verde con estampado de lunares es un print clásico de la época y además tiene el detalle de los volantes en la manga que está muy en tendencia y luce ultra femenino la combinación de verde con blanco me encanta luce súper refrescante mientras que con esta otra blusa tienes un look de tonos primaverales la manga aglobada sigue en tendencia y para esta temporada regresan los estilos con entalles tipo fruncidos este luba y lolita te está gustando este vídeo no has pasado por mi canal todavía quiero invitarte a que te des la vuelta y si te gusta lo que ves suscríbete vas a ver muchísimos vídeos sobre moda belleza y sobre todo con el objetivo de subirte lo lindo así que suscríbete el denim blanco es una opción más casual pero también sirve para actualizar nuestro look para la temporada este estilo de white house black market tiene un corte acampanado que está muy de moda y la blusa es en bloques de colores en tonos azules y grises me encanta este contraste de tonalidades y a ti con qué te gusta combinar el blanco el denim negro no hay que guardarlo porque según lo combines te servirá para todo el año así que lo puedes coordinar para esta temporada de primavera con un top colorido para un look más alegre o con una blusa tipo campesina este es un look boho chic que está muy de moda para la primavera ambas son de white house black market y el denim clásico azul nunca nos puede faltar porque es el más versátil de todos una combinación que siempre funciona es con un top blanco este estilo me encanta es un look relajado pero chic tiene la manga recogida y en talla un poco en la cadera es bien sencilla y por eso es perfecta para combinar de diferentes maneras con un collar como este en eslabones dorados y perlas de excentrics y con una cartera tipo canasta en cristales elevas el look al instante y mira cómo luce con un pañuelo de estampado floral le das un look de primavera sin mucho esfuerzo y vamos a ver mucho en estos días denim en distintos colores para la primavera los tonos pastel están muy de moda este color rosado claro luce muy femenino y un cardigan en el mismo tono te da un look monocromático que estiliza muchísimo y le añadí un toquecito de glamour a este look casual con unas sandalias doradas con cristales y la cartera en verde claro para darle un pop delicado de color y este collar definitivamente le da un toque especial a cualquier outfit este excentrics y estos vestidos me encantaron para celebrar las pascuas o el día de easter pero antes hablando de easter en plaza del caribe además de todas estas modas encontrarás unas áreas preciosas para los niños easter town y safari del caribe habrá manualidades talleres para niños y la oportunidad de hacerse una foto con el conejito pueden reservar su espacio por medio del plaza app ya sea para easter town o para safari del caribe y estos últimos looks son vestidos perfectos para un domingo como la pascua florida este vestido es un maxi traje super vaporoso con un estampado floral azul y blanco espectacular es de luba y lolita y este otro también que es ultra femenino un vestido en tela de ojales línea a color azul cielo completé el look con unas argollas en perlas de excentrics y unas sandalias en tono rosado nude de novos pero entre todos estos looks que te enseñe hoy aquí hay opciones que pueden ser casuales elegantes fashion y pudieran darte ideas y están buscando algo especial que ponerte para el día de pascua recuerda contarme sobre la pieza de ropa que siempre usan mucho en primavera para mí definitivamente es el pantalón blanco y cuál es la clave de estilo más esencial pues creértelo lucir lo que sea que te pongas con seguridad así que nunca olvides esta clave porque siempre te subirá lo lindo por aquí te doy más ideas de moda y belleza para que encuentres inspiración muchísimas gracias por haber compartido este ratito aquí una vez más conmigo cuídate mucho y sabes que te espero en la próxima chao